En un video que subí recientemente sobre cómo reparar una bombilla LED con un lápiz, muchos me hicieron la pregunta de cómo identificar cuál LED era el que se había quemado, porque muchas veces abrían los bombillos o focos LED y pues todos los LED se veían iguales y ninguno tenía el famoso punto negro que te indica que es el que se ha quemado, como el que estás viendo en la foto. Entonces, para identificar cuál es el LED que se ha quemado, hay un truco muy muy sencillo que tú puedes poner en práctica y te lo voy a enseñar en este video. Y recuerda, ten cuidado con la electricidad y sí, yo sé que es más barato comprar uno, pero yo hago estas cosas porque, como muchos de ustedes, nos gusta practicar y hacer cosas con la electricidad. Así que este es el método, nada más necesitas un alambre sólido o cable sólido delgado y vas tocando las terminales de cada LED y donde te encienda el LED, ese es el que se ha quemado. También funciona para los LED de la televisión y para tiras de LED. Cualquier tipo de LED que esté conectado en serie, te funciona este método para identificar cuál es el que se ha quemado. Y una vez identificado, tienes dos opciones, o hacerle un puente con un cable y estaño, o sustituirlo para que el LED, la bombilla LED, quede funcional de nuevo. Así que espero que mi video te haya servido y como te repito, míralo nada más como entretenimiento para los que nos gusta la electrónica, la electricidad. Y gracias por ver mi video, si te gustó, suscríbete y dale like. ¡Suscríbete y dale like!